La empresa Rating Colombia realizó en la institución educativa técnico-industrial una feria de servicios, donde varias empresas del sector automotriz mostraron sus servicios a la comunidad educativa. Rating Colombia es una corporación que se dedica al alquiler de vehículos a empresas de grandes superficies, además de realizar toda la logística de mantenimiento y reparación. Entonces, a raíz de toda esa gestión que hacemos de la flota, también hay un componente grande, que es el componente de mantenimiento. Todos nosotros nos encargamos de hacer toda esa administración y gestión del mantenimiento y tenemos una red de aliados muy grande. Entonces, digamos que la idea salió desde la misma Grupo Bancolombia, Rating Colombia, de buscar desde el área de sostenibilidad, cómo aportarle a la sociedad y a las instituciones de llevarle recursos humanos que sea capacitado, porque hoy hay una gran oportunidad en ese sector. Hoy hay mucho, cuando hace una ronda por país, hay muchas necesidades de mano de obra, de mecánicos, latoneros, pintores, que al final salen de estas instituciones que han, de alguna manera, desmejorado mucho. Entonces, como la oportunidad de volver a revivir estas instituciones con la necesidad del mercado y nosotros, en la mitad, conectar todos estos proveedores para que empecemos a formar a los muchachos, para que los empecemos a interesar en las tecnologías. Ahora ya hay carros eléctricos, hay carros a gas, hay un montón de tecnologías que hay necesidad de capacitar y formar. Entonces, lo que venimos haciendo aquí, un tema de integrar el colegio con todos nuestros proveedores y nosotros, en la mitad, generar ese vínculo y esa articulación. Para la comunidad educativa del técnico industrial, este tipo de eventos fortalecen y ponen metas a los proyectos de vida de los estudiantes de esta institución. De verdad que es un espacio soñado. Esto, en coordinación con la rectora Marcela, se vino jalonando para que este espacio se diera precisamente en el día de hoy donde Renting Colombia quiere apoyar el técnico industrial, todo lo que tiene que ver con las técnicas. Realmente es un ejercicio, es un espacio que está esperando la comunidad institucional por el bien de nuestros estudiantes. Esto es un abrebocas de lo bueno que se viene para nuestra institución técnico industrial. De esta manera, cuando nos graduemos como bachilleres técnicos, tener una oferta laboral más amplia con las diferentes empresas que son aliadas de Renting Colombia. Esta es una gran oportunidad para el colegio, ya que le permite seguir creciendo, al igual a nosotros los estudiantes, que nos permite crecer académica y profesionalmente. La industrial es un colegio demasiado bueno, el Sonsón es un colegio muy privilegiado al tenerlo. En la industrial, al usted estudiar acá, sale capacitado para la vida. Sumado a la alianza que se tiene con la empresa Renting Colombia, los estudiantes del técnico industrial reciben capacitación adicional de la Universidad Pontificia Bolivariana.